¿Pasó usted un año aproximadamente en un campo de concentración? Algo más de un año, sí. Un campo de concentración es la metáfora por excelencia del hombre que lastima al hombre, una de las máximas curvas de la historia. Hay muchos individuos y pueblos que piensan más o menos conscientemente que todo extranjero es un enemigo. En la mayoría de los casos, esta convicción yace en el fondo de las almas como una infección latente. Y este odio al extranjero, al que es diferente, solo se muestra de forma aislada e intermitente. Pero puede llegar a manifestarse violenta y mayoritariamente cuando se dan las condiciones necesarias. Y entonces, como en el caso de la Alemania nazi, al final de esa forma de pensamiento está el campo de exterminio. ¡Gracias!